Ya me he cansado de mentir Ya me he cansado de fingir Si no sentimos nada entre los dos Será mejor que se termine aquí Tú ya no me besas con amor Tú ya no me abrazas con pasión Pero no nos lastimemos más Terminemos con ese dolor Se terminó aquel amor que alguna vez nos sorprendió Aquellos sueños que queríamos cumplir Que con el tiempo todo ya se derrumbó Se terminó Esas caricias que nos llevaban al calor Solo recuerdos quedan en mi habitación Que con el tiempo todo ya se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Tú ya no me besas con amor Tú ya no me abrazas con pasión Pero no nos lastimemos más Terminemos con ese dolor Terminemos con ese dolor Se terminó Aquel amor que alguna vez nos sorprendió Aquellos sueños que queríamos cumplir Que con el tiempo todo ya se derrumbó Que con el tiempo todo ya se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Gracias. Gracias. Gracias.